Música Solo se trata de imaginar Solo se trata de creer Solo tienes que tener fe Estaré a tu lado hasta el final Cuando estés sola y triste Di suavemente mi nombre Estaré a tu lado en el momento Llegaré muy rápido corriendo No me llames, sabes que no estaré Que estoy muy lejos, pero puedo Con la mente, con la fuerza de mi mente Puedo estar a tu lado y muy presente Solo se trata de imaginar Solo se trata de creer Solo tienes que tener fe Estaré a tu lado hasta el final Sé que es muy difícil creer en ello Pero te aseguro que es tan posible Porque el amor supera cada barrera Y en la distancia no existen barreras Solo existe la lejanía La distancia Pero para amarse no se necesitan Tú llámame diciendo mi nombre suave Yo estaré contigo raudo Tengo la clave Cuando estés sola y triste Cuando estés sola y triste Di suavemente mi nombre Estaré a tu lado en el momento Llegaré muy rápido corriendo Solo se trata de creer Solo tienes que tener fe Estaré a tu lado hasta el final